Nos enteramos a través de mi hija que me dijo que había visto y dice mira los únicos que tenemos este apellido somos nosotros, así que tenemos que ser nosotros. Vine a averiguar hace unos días y me dice no, no señor, no sea ansioso, espere que ya le van a comunicar, lo van a llamar por teléfono. Así que ayer mi esposa recibió la comunicación y no era una broma y ya nos dijeron entonces que hoy podíamos venir a retirar el televisor, un televisor gigante, no me imaginaba porque no había visto el tamaño, ¿no es cierto? Así que bueno, terminamos muy bien el año y estamos muy contentos y muy agradecidos con la empresa. Bueno, ¿ya tiene lugar en la casa para el nuevo regalón? Ah, seguro, vamos a tirar el viejo y poner el nuevo directamente. Ah, muy bien. Alejandro, ¿hace mucho tiempo que es abonado del canal? Sí, sí, pero sobre todo, como comentaba también en otra oportunidad, me interesó el tema de internet y el tema de, digamos, del HD, así que soy abonado a todos los servicios y muy contento porque es un muy buen servicio. Bien, ¿y hace mucho que hizo la adhesión al pago electrónico? Sí, sí, porque en realidad nosotros como vivimos en el centro tratamos que todo sea por factura electrónica porque realmente se pierde la correspondencia y bueno, nosotros siempre tenemos la costumbre de estar al día permanentemente, así que bueno, vino por el tema del pago electrónico, yo pensé que quizás nos iban a dar algún premio o en algún momento saldrá por pagar puntualmente, pero bueno, estamos contentos, sí, y es el premio mayor, así que muy contentos.